Los alumnos del cuarto grado de nivel primaria de la escuela Gaby Brimmer de Taxco se convirtieron en buscadores de empleo por un día al recrear esta participación de las personas en edad laboral como parte del plan de estudios que integra el proyecto oficios y profesiones en que se pide a los estudiantes conozcan las oficinas empleadoras de su localidad. Es por eso que acudieron a realizar esta práctica escolar. Bueno nosotros en la escuela estábamos viendo un proyecto sobre oficios y profesiones y de acuerdo a ello también estaban viendo lo que es el llenado de los formularios. Fueron temas que nosotros aprendimos en clase, los trabajamos con diferentes actividades, también tuvieron una visita a Kitsania para poderse sentir un poco más lo que es llevar a cabo una profesión o un oficio. Los menores fueron recibidos por el personal adscrito quien les dio información a los estudiantes del funcionamiento de la oficina y al mismo tiempo realizaron un simulacro de cómo se realiza la atención para poder encontrar algún empleo. Es lo que nosotros tratamos, que los niños no solamente aprendan por aprender sino que sea significativo y que ya tengan una idea de lo que significa cuando es uno adulto, saber más o menos qué cosas ir a hacer y que obviamente no es solamente presentarse así como así, es como cuando van a la escuela y van a presentar alguna exposición, primero se preparan y ya después de acuerdo a eso pues ya ven qué es lo que necesitan para poder realizar lo que hoy hicieron, hubo toda una preparación previa para que lo pudieran lograr. En este simulacro los niños tuvieron oportunidad de mayor conocimiento del trabajo que se realiza en un departamento empleador. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.